Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, como acabáis de leer en el título del vídeo, os vengo a presentar la navaja de mis sueños. Recordaréis el vídeo de la Falniven TK3, que subí en diciembre, para la gente que no la haya visto, por ahí arriba os lo estaré dejando. Y desde que descubrí la marca Falniven, que fue a través de esa TK3, siempre he querido, o sea, llevo los últimos 7 meses, tener en mis manos el modelo que hoy os vengo a enseñar. De verdad, que se ha convertido en la navaja de mis sueños. Y hoy la tengo aquí. Hoy vengo a hablaros de la Falniven Gentleman Pocket Knife. Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y obviamente creo que la marca, en este caso Falniven, no necesita ni presentación. Es una marca suecia, y es una marca de cuchillos y navajas premium. Si lo comparásemos con, no sé, con los coches, ¿no? Yo he trabajado siempre entre coches, pues os diría que es una especie como de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini... O sea, es una de las marcas premium en el mundo de la cuchillería. Así que no me enrollo más chicos, vamos a sacar esta preciosidad de la caja. Muy despacito, ¿vale? Para que veáis, en todo su esplendor, esta Gentleman. Bueno, como veis, viene en una cajita muy, muy chula, que refleja toda la luz, para qué os voy a contar. Y como estáis viendo, tiene un color, pues muy parecido al color que tiene la navaja. Caja de madera, muy bien presentada, aunque, aunque os digo que echo de menos algo. Y sería una chapita con el escudo de la marca, ¿no? Que pusiese Falniben. Yo que soy tan, llamémoslo, friki de las marcas, aparte de muchas cosas, pero también me gusta que ya que pago esta navaja, la caja también traiga el logo de Falniben. Sin más, vamos a abrirla y ver esta preciosidad, que como estáis viendo, viene metida dentro de una bolsita de plástico. Deciros que viene totalmente protegida, ya sabéis, aquí, con ese fieltro para que repose nuestra navaja, y en la parte superior viene con esta esponjita, que se la podemos quitar para, bueno, pues si queremos tener nuestra Gentleman expuesta, pues la podemos poner así. Obviamente la sacaríamos de la bolsita, guardamos la espuma, esto pega con imanes. Me gusta muchísimo la caja, sinceramente, pero es verdad que le faltaría una chapita de Falniben, ¿no? Bueno, vamos a poner esto por aquí, vamos a coger lo que realmente nos interesa, y es, como no, nuestra navajita Gentleman, que, vuelvo a repetir, que como estáis viendo, viene metida dentro de esta bolsita de plástico. Vuelvo a repetir, es la navaja, sin ninguna duda, de mis sueños. Y os digo, os juro, que a partir de ahora voy a llevarla en mi bolsillo. O sea, siempre llevo una Victorinox conmigo, bueno, llevo muchas, llevo una en las llaves de casa y una en las llaves del coche, pero, como navaja de diario, creo que, obviamente, esta Falniben va a desbancar cualquier Victorinox, porque, chicos, esto, vuelvo a repetir, es un Ferrari. Ojo, porque antes de verla, seguro que ya estáis pensando, bueno, claro, es que, claro, es una navaja muy cara, es una navaja que no todo el mundo puede acceder a ella, correcto. O sea, hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Merece la pena comprar una Falniben, o un Falniben, un cuchillo Falniben, o, en este caso, esta Gentleman, que supera los 300€? Pues, chicos, yo no sé qué deciros tampoco. Lo primero que os digo es que cada uno gasta el dinero en lo que quiere, ¿vale? Y que si alguna vez, como le pasa a un gran amigo, queréis conseguir una Gentleman, y os fastidia gastaros más de 300€ en ella, lo que tenéis que hacer es, cuando queréis comprar una navaja, que muchas veces compramos de manera compulsiva, guardar los chicos en una huchita, apartar ese dinero, y seguro que en 2, 3, 4 meses tenéis dinero para la navaja de vuestros sueños. Y es que, vuelvo a repetir, esta Gentleman es la navaja de mis sueños. He ahorrado muchísimo, muchísimo dinero durante mucho tiempo, poquito a poquito una hormiguita, he dejado de comprar otras muchas piezas para hacerme, repito, con la navaja, para mí, más especial de todo el catálogo del mundo de la cuchillería. Fijaros lo que os digo, al menos, al menos, para mí, ¿vale? Es mi gusto. Bueno, es que no callo, o sea, hablo muchísimo. Fijaros, chicos, qué aspecto, o sea, una vez que la tenemos en la mano, fijaros cómo queda. Es una navajita que tiene un tamaño ideal, como EDC. Es una navaja súper, súper seria, es una navaja súper elegante, o sea, es increíble. Aunque parezca mentira, y se llame Gentleman, y obviamente lo asociamos a algo, pues eso, a un Gentleman, ¿no? A un señor, por así decirlo. Esta navaja no deja de ser una navaja para cazadores, ¿vale? Pero para cazadores, obviamente, para el bolsillo, por así decirlo, ¿no? Aunque, bueno, yo sé que Falniben la utilizó, pues una navaja de caza, para despellejar, para desollar. De hecho, luego veréis la punta como viene, pero bueno, obviamente, yo no me veo manchándola de sangre. Por lo que sea, no me veo cogiendo esta navaja y manchándola de sangre. Así que, chicos, vamos a comenzar con el review. Estoy súper orgulloso, contento, nervioso de tener en mi mano esta auténtica maravilla. Vamos a acercar un poquito más la cámara para trabajar muchísimo más a gusto. Y vamos a comenzar, como siempre, por su hoja. Como estáis viendo, su forma de apertura, por así decirlo, es de uñero, ¿vale? De hecho, fijaros el uñero que trae tan largo. Y la verdad es que si no fuese por ese uñero, yo creo que sería casi imposible poder abrirla. Así que, nada, vamos a tirar de él y vamos a ver qué se esconde dentro de estas cachas, ¿no? Deciros que me llama muchísimo la atención, chicos, o sea, lo suave que abre. Es espectacular. Abre muy, muy, muy suave. Aquí tiene una bolita de, como si fuese una de retención dentro, que no es que abran dos pasos, pero sí que hay, ahí, sentís ahí un clic, ¿vale? Pues es el clic que hace la hoja, ¿vale? En esa bolita de retención, que no sé si la estáis viendo ahí, una especie como de heredamiento, ¿lo veis? Pues hace un clic y abre. También os digo, chicos, que la podemos abrir, obviamente, del tirón. La abrimos de un solo golpe, ¿no? Pero abre, o sea, es maravilloso como abre esta navaja. Antes de pasar con la hoja, veréis que ha saltado un clic y, obviamente, es el tipo de seguro. En este caso, es un liner lock, que estáis viendo, ¿vale? Algo que me gusta muchísimo también es el rebaje este que tiene aquí, el liner, ¿os fijáis? El forro, que, obviamente, desde aquí hacia adelante se convierte ya en lo que sería el bloqueo, ¿no? El liner lock. Para cerrarla, obviamente, tiramos de esta patillita hacia adentro y la cerramos con muchísima suavidad. Vamos a lo que realmente nos interesa y es la hoja. Lo que a mí me ha enamorado esta Gentleman, obviamente, es la hoja. Fijaros, chicos, en esta hoja tipo, no sé si decir tipo drop point o tipo punta de lanza, no me queda muy claro, chicos, el tipo de hoja que es. Pero ya os digo que es una auténtica pasada. Algo que me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo, pero muchísimo, porque yo creo que no la había visto en ninguna otra navaja, al menos de las que he visto, es que en la parte de atrás, como estáis viendo, viene con un tornillo de TORS, ¿vale? Esto entiendo que sea para si alguien la quiere desmontar o incluso ajustar, ¿vale? Así que está muy bien por parte de Falniben que podamos, bueno, pues tocar un poquito nuestra navaja. En el caso de que se ensuciase mucho, yo creo que es fácil de limpiar, como estáis viendo. Y Falniben recomienda solamente lavarla con agua caliente. Solamente no echarle absolutamente nada, ni jabón, ni aceite, ni absolutamente nada, porque dicen que obviamente el aceite, luego se pegaría, pues eso, el polvo o la suciedad. Así que solamente agua y jabón, ¿vale? Deciros también que, bueno, esta hoja me ha enamorado. Es la primera vez que tengo una hoja en mi mano con este tipo de acero, ¿vale? Se llama acero laminado al cobalto y Falniben lo ha llamado LAMKOS, ¿vale? O Falniben o los suecos exactamente lo han llamado así. Y tiene una dureza de 60 HRC. Sinceramente, me vuelve loco. Si nos fijamos en la hoja, como estáis viendo, tiene un ancho de pala de unos 19 milímetros, ¿vale? Y, como estáis viendo, viene con un suave filo convexo y termina, que la verdad es que yo creo que es la primera vez que tengo una navaja así en mi mano, termina, como estáis viendo, con un vaciado secundario. Ahí lo veis, ¿no? Con un filo extra, llamémoslo así, ¿no? Así que ya os digo que esta navaja es de filo convexo. La verdad es que a mí quizás al principio me echaba un poquito para atrás porque son difíciles de afilar. Vale, difíciles de afilar para la gente que no controlamos el afilado. Porque es verdad que he hablado con mi amigo Sabater y con mi amigo Nando, y me han dicho que una vez que controlas un poquito el afilado, afilar el convexo con una alfombrilla de ratón o con goma eva es relativamente fácil, ¿vale? Pero bueno, obviamente esta navaja tiene muchas cosas mejores que me hacen querer comprarla a que simplemente tenga el filo convexo. Daros cuenta otra cosa que me ha gustado muchísimo también es esta especie como de rebaje o mesa que tiene la parte de arriba que hace que estreche la hoja en la punta para que obviamente penetre muchísimo mejor, ¿no? Luego os diré exactamente las medidas que tiene, pero os puedo adelantar que esta hoja tiene 3 milímetros de espesor, al menos en esta parte. En esta parte del lomo tiene 3 milímetros y cuando se acerca a la punta, como estáis viendo, estrecha y me vuelve loco. Es que realmente lo que más me gusta de esta navaja, obviamente, es eso precisamente, ese diseño de la hoja tan raro o tan distinto a las demás. Aquí podemos observar también que pone la palabra falniven y el lamkos, que vuelvo a repetir, que es el laminado que ellos utilizan. Y aquí, como estáis viendo, el modelo Gentleman Pocket Knife. Otra cosa que me ha sorprendido muchísimo de esta falniven es el diseño y, sobre todo, los acabados. Como estáis viendo, tanto los liners como las virolas, porque podemos considerar que son dos, están fabricados en acero inoxidable. Y la verdad es que entre lo que serían las virolas y el mango no existe ningún tipo de rebaje. Parece que es toda una pieza. Como estáis viendo, tanto en la parte delantera, en la cacha superior, por así decirlo, como en la parte inferior, viene el logo de las tres coronas de falniven. Vamos ahora sí, chicos, con el mango. Este mango, que para mí es el más bonito de todos los modelos de Gentleman, que es la madera del desierto, ¿no? El Desert Iron Boot. Esta madera, la verdad es que ya la enseñé en la TK3, pero os puedo decir que es una madera muy codiciada y muy buscada por todos los coleccionistas. Gusta muchísimo esta madera, ¿no? Os digo que esta madera es muy resistente, pesada y también muy dura, gracias a su alta densidad. Además, puede ser un poquito difícil de procesar, aunque nosotros no la tendríamos que tocar para nada, y falniven dice que este tipo de madera se hunde en el agua. Así que espero que nunca se me caiga esta Gentleman al agua, porque si se me cae, os aseguro que voy yo detrás de ella. Otra cosa que me gusta mucho también es esta anilla, que le da un toque bastante serio, y no sé por así decirlo, un toque bastante antiguo, que es verdad que cuando la cogemos en nuestra mano nos llama un poco la atención, porque, fijaros, se mueve, mete un ruido un tanto extraño, pero os puedo decir que una vez que la tenemos en la mano, yo creo que le da un toque muy especial, y si no llevase la anilla, no sería lo mismo. Por otro lado también, quiero que veáis el centrado de la hoja, que es perfecto. Bueno, no podíamos pedir menos tampoco a una navaja que pasa de los 300 euros, y a un fabricante como falniven, que se consideran, vuelvo a repetir, vamos, en el top 3 de los fabricantes de cuchillos y navajas del mundo. Vuelvo a repetir que falniven es una marca premium. Y ahora sí, chicos, como siempre, pasamos a ver sus especificaciones técnicas. Y es que esta Gentleman, a pesar de ser una navaja de tamaño medio, podríamos considerar, es una navaja ligera, ya que solamente pesa 96 gramos. Su longitud total es de 180 milímetros, con una longitud de hoja de 78. Su longitud cerrada es de 100 milímetros, poquito más que una Victorinox, con un grosor de hoja de 3 milímetros. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de mostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. Aquí me quedo con mi falniven gentleman, que me muero de ganas de echármela al bolsillo, de verdad. Antes de irme, quiero, como siempre, recordaros que si queréis comprar esta falniven, o cualquier cuchillo o navaja, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Chicos, fijaros que acabados. Y por cierto, antes de irme, quiero obviamente enseñarosla, como queda en mi mano, chicos. Es una navaja muy, muy cómoda, y que la verdad es que da un gusto increíble tenerlo en la mano. Me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, y sobre todo, qué os ha parecido esta navaja. Supongo y espero ya que me dejéis comentarios en plan, es muy cara, es un producto muy caro, no merece la pena. Chicos, realmente, si tuvieses dinero, decidme que no os la compraríais. Decídmelo, decídmelo. Es una auténtica joya, es una navaja increíble como EDC, y vuelvo a repetir, es la navaja de mis sueños. Pero no obstante, quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece. Es realmente increíble. Os aseguro que, vamos, muchísimos de vosotros supongo que daríais todo por tenerla, y os animo a que ahorréis un poquito y que os hagáis con ella. Desde aquí quiero dedicar el vídeo a mi amigo Dani, porque sé que es también la navaja de sus sueños, y que ya ha empezado con una huchita para ir ahorrando y poder comprársela. Nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, como siempre, trayéndoos lo mejor del mundo de la cuchillería para todos vosotros. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, y esto por aquí. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!